hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a recuperar los contactos borrados en android así como lo están escuchando todo lo vamos a hacer de una manera muy fácil y sencilla primero que nada vamos a ir al menú luego de menú vamos a ir a la opción a la aplicación play store ok dentro de la play store vamos a ver un menú así como lo que estamos viendo vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla donde están estas tres líneas la vamos a seleccionar y nos va a aparecer de esta manera verdad con este menú que estamos viendo acá vamos a ver debajo de este símbolo azul el que estoy seleccionando debajo va a aparecer un correo electrónico gmail ok en un correo electrónico que tenemos asociado allí que todas las personas que tienen la play store os juro los que tienen android android van a tener ese correo electrónico allí asociado verdad entonces lo que vamos a hacer es ir a google ok a la aplicación de google y vamos a escribir lo siguiente google.com ok para que nos salgan este de esta manera no estamos viendo entonces vamos a seleccionar esto este cuadrito que está conformado por puntos lo vamos a seleccionar entonces vamos a ir a la parte de abajo donde dice contactos que seleccionamos contactos y nos va a aparecer de esta manera como lo vamos a ver en unos instantes es la nueva interfaz actual de gmail entonces vamos a hacer lo siguiente acá como estamos viendo nos aparece un libro con una serie de opciones entonces vamos a seleccionar esta que voy a seleccionar en unos instantes está entonces le vamos a dar donde dice deshacer cambios ok deshacer cambios supongamos que fue hace una semana que borraste el contacto pues le vas a seleccionar hace una semana si fue hace más de una semana le vamos a dar en personalizado ok y en personalizado sólo podemos recuperar ojo vuelvo y repito sólo podemos recuperar con esta solución los contactos que hayamos que hayamos borrado hace un mes o menos de un mes entonces en personalizado vamos a colocar en día por ejemplo si fue hace 29 días pues colocamos 29 luego esté en la hora colocamos que fue a la una de la tarde un minuto entonces éste vamos a darle en confirmar nos va a decir procesando entonces tú y diste el contacto de verdad y le vamos a dar en rehacer plaza cuando le habíamos dado en rehacer nos va a decir que se realizaron los cambios en tus contactos del 30 de junio o sea hace un mes como fue que seleccione luego vamos a menú muy importante vamos a menú vamos a ajustes luego vamos a ir a cuentas luego vamos a un acá nos van a aparecer los correos electrónicos que tenemos asociados a nuestra cuenta de gmail ok entonces qué vamos a hacer con cada una de ellas vamos a seleccionar la luego vamos ahí vamos a ver estas opciones y vamos a darle donde dice contactos la vamos a deshabilitar entonces va a decir la sincronización está desactivada entonces la volvemos a habilitar para que vuelva a sincronizar a un estado actual y esto lo vamos a hacer con todos los correos email que tengamos asociados en nuestra cuenta de google acá verdad entonces cuando ya haya sincronizado veremos que los contactos nos van a aparecer absolutamente todos en nuestro lista de contactos debido a que es a rehacer los cambios desde hace unos días atrás bueno amigos espero que les haya servido esta solución si no te llega a funcionar me lo haces saber en los comentarios para yo tratar de ayudarte compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego no